Bueno, buenas tardes, vamos a seguir con el módulo hígado, esta segunda parte que tenemos invitados todos de Uruguay y primero vamos a escuchar a la doctora Carmen Polio, cuando le pregunto cómo te presento me dice una amiga, pero bueno voy a decir algo más, Carmen es internista, es gastroenteróloga, ella está dedicada a la hepatología y está encargada de las policlínicas de hepatología del Hospital Maciel, del Hospital Policial y del SMI y Carmen nos va a hablar de hepatitis autoinmune. Después la siguiente expositora va a ser la doctora Paola Escalone, Paola es gastroenteróloga, es hepatóloga y es integrante del equipo del programa nacional de trasplante hepático, trabaja en el servicio de enfermedades hepáticas en el hospital militar y es entonces una de las integrantes de ese equipo y Paola nos va a hablar de qué hacer en la primera consulta frente a un paciente con MASH. Luego va a hablar el doctor José María Menéndez, José es internista, hepatólogo, también es integrante del programa nacional de trasplante hepático y trabaja en el servicio de enfermedades hepáticas del hospital militar y José nos va a hablar de indicaciones de la gastografía hepática. Y la última exposición la va a hacer la doctora Daniela Olivari, Dani también es internista, es hepatóloga y trabaja también en el programa nacional de trasplante hepático y en el servicio de enfermedades hepáticas en el hospital militar y ella nos va a hablar del manejo práctico de pacientes cirróticos con ASICS. Así que comenzamos Carmen y te escuchamos. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme al comité organizador y me voy a referir a la hepatitis autoinmune que es lo que podamos hacer en el tiempo adecuado. Como sabemos, toda la definición de hepatitis autoinmune es una enfermedad órgano específica autoinmune y es una de las tres conformándola junto con la cirugose de la primaria, la colangitis y la incleosante, las cuales pueden esperarse de superponarse o presentarse en forma secuencial. Y como todos sabemos, asocia cantidad de enfermedades autoinmunes extrahepáticas. En cuanto a su historia, la primera vez que la distribuió, la distribuió Walderström en 1950 y la llamó hepatitis crónica activa y lo único que dijo fue que la caracterizó por una hipergama glomeridemia. Luego McKay y Reynolds en 1956 la llamó hepatitis glupoide y la caracterizó por un cuerpo antilupiales. Luego la renombró en el 65 llamando la hepatitis autoinmune y McKay y en el 69 se inician pruebas controladas con corticoides. Fue la primera enfermedad hepática curable con corticoides o con cualquier medicamento. En el 93 se estandarizan los criterios diagnósticos y en el 2008 esos criterios diagnósticos los hicieron simplificados. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia se ve que es de 11 a 17 cada 100.000 personas, siendo mucho más frecuente mujeres de 35 cada 100.000. Con una incidencia de 1 a 2 cada 100.000 habitantes y como indicación de trasplante hepática no es muy alta, siendo más o menos 2.6 en Europa y 5.6 en Estados Unidos. En cuanto al predominio, como ya vimos, es fundamentalmente a mayoría de mujeres 4 a 6 a 1 y la edad tiene una distribución bimodal con picos entre la cuarta y cuarta a sexta década aunque puede verse en pacientes mayores. La mortalidad temprana está dada en aquellos que no se tratan y se ve en 50% a los 5 años en pacientes que no se tratan y fundamentalmente aquello que tiene la transaminasa alta por 5 o 10 veces su valor normal o la inmunoglobulina por 2. En cuanto a la patogenia, primero tenemos que saber que hay una predisposición individual dada por un G serotipo HDA, el complejo mayor de histocompatibilidad, un DR3, DR4 y DRB1, fundamentalmente en Norteamérica y DRB1-1301 en Japón. Y ante determinados virus de hepatitis, de cualquier hepatitis, tanto el virus Epstein-Barr, el citomedario virus, los serpes, cualquier virus sea o medicamento fundamentalmente, los más conocidos son la alfametildopa, el diclofenac, la nitrofurantoíno, la minociclina, el atorvastatina y también dado por la inmunización en cualquier inmunización, actúan mimetizándose como autoantígenos y despiertan una cadena autoinmune con inflamación y necrosis, pudiendo llevar a la cirrosa. El debut con un mail más o menos de 12 o más va a identificar a pacientes que van a ser muy difíciles de tratar. El 9% no van a responder a la terapia virtual y un 50-80% experimentan una recaída con el retiro de la inmunosupresión. De ahí la importancia en el desarrollo de nuevos fármacos. Entonces, como vimos, la fisiopatología está dada por los factores ambientales ya vistos, los virus, cualquiera sea de ellos, los fármacos, fundamentalmente también las hierbas que hay que tendrán en cuenta la anamnesis del paciente, las inmunizaciones, la susceptibilidad genética como ya la vimos que es fundamental. Y todo eso lleva a la falla de la regulación inmune, las células T regulador, CD4 y CD25, liberan citoquina, cinterleuquina 10, factor de crecimiento beta, van a estimular las células plasmáticas con liberación de los antiguartos que son típicos de la enfermedad. Entonces, ¿en qué momento vamos a hacer la indicación de la biopsia hepática? En la hepatitis autoinmune, siempre que podamos, porque va a ser la clave diagnóstica y nos va a ayudar mucho para el diagnóstico. Y en cuanto a la cirrosis vilar primaria, la vamos a hacer, por ejemplo, cuando tengamos los anticuerpos antimitocondriales negativos, los N2 y los ANA específicos de cirrosis vilar primaria también negativos. Y tengamos aumento de transaminazas y de inmunoglobulina gen. También la vamos a hacer en la hepatitis autoinmune cuando no estemos muy seguras, que tengamos como una sobreposición con cirrosis vilar primaria, que tengamos mucho aumento de la fosfatasa alcalina y tengamos una resonancia magnética nuclear normal, o sea que no tengamos nada en la diabetes. O sea que la biopsia va a ser más que nada para estadificar y ante la duda diagnóstica, descartar enfermedades asociadas. En cuanto a la anatomía patológica, encontré este gráfico que es muy esquemático, que es el primero del espacio portal normal, con su estrida normal, el alán inalimitante. Después vemos que se empieza a infiltrar por los linfocitos, el pan del espacio portal, con el que vemos ahí las células azules y eso es una hepatitis crónica activa con muy poca actividad. Después esa lámina inalimitante se va a romper y ahí va a ser la necrosis en migaja y va a ser en ciertos sectores. Cuando se rompe toda la lámina inalimitante va a ser una actividad microinflamatoria severa. Entonces acá vemos dos fotos, por ejemplo, la foto de la esquiada con infiltrados de células plasmáticas que son típicas de la hepatitis autoinmune, que son caracterizadas por un halo alrededor del núcleo que infiltra el paréntema. Y después acá vemos la necrosis centro del bulellar en la zona 3 asociada a infiltrados mononucleares inflamatorios. También ahí en los patrones de necrosis vemos, en las distintas patologías, vemos por ejemplo que la hepatitis es autoinmune, vamos a verla ahí en donde dice el sacavocados en esa zona, vamos a verla que ahí sale del espacio porta y se llama necrosis del sacavocados. Después en la zona 3 lo vamos a ver acá. El daño va a ser tóxico y hemodinámico. Después la necrosis en puentes la vamos a ver en esta zona. Y después vamos a ver la apoptosis que es acá en la mitad del asigno que va a ser por virus. Y acá vamos a ver en el esquema de acá no sé si se ve muy bien, vamos a ver la hepatitis interfase y vamos a ver típicamente la indemnidad de la diabetes y la hepatitis autoinmune. ¿Cómo la vamos a subclasificar? La vamos a subclasificar en tipo 1, 2 y a veces 3, que muchos no están de acuerdo en clasificarla en tipo 3. La tipo 1 va a ser el 90% de la hepatitis autoinmune, va a ser el anticuerpo antinuclear positivo, generalmente el patrón va a ser homogéneo, de ahí la importancia de pedir título y patrón, va a ser homogéneo, difuso y también antivusculorizo por inmunofluorescencia. En el 67% de los casos van a estar juntos y la gravedad va a ser variable. La mayoría va a responder y se va a reactivar ante el retiro de la inmunosupresión. Después tenemos la hepatitis autoinmune tipo 2, que va a ser el 10% de los casos, que va a ser el KN1 o el LC1, van a ser más jóvenes y el curso va a ser más agresivo. Y la tipo 3 va a tener los anticuerpos SLALP, igual a la tipo 1 pero más agresiva. La validez de dirirlos está cuestionada y están sujetos a continuo a revisión. Los autoanticuerpos, ¿qué tenemos que saber? Son inmunoglobulinas dirigidas contra proteínas normales del huésped y su presencia en enfermedades hepáticas implica que ciertos mecanismos inmunológicos han sido expirados. Ninguno de los anticuerpos demostró papel patogénico, sino más bien que son una respuesta a cuando el hígado se daña y se libera de los anticuerpos o sea que pueden estar presentes tanto en hepatitis autoinmune como en hepatitis virales como en un enteato de hepatitis. Los anticuerpos pueden estar presentes en un 30-50% de la cirroseguridad primaria o en ausencia de anticuerpos antivitocontrial y son característicamente moteados nucleados de la cirroseguridad primaria y perinuclear circular. La importancia de solicitar el patrón. Y acá tenemos una lista enorme de los anticuerpos que los más importantes como vimos en los que están en amarillo, no sé si se ven ahí, los anticuerpos antinucleares que en todas las enfermedades hepáticas que se pueden ver en la hepatitis autoinmune, en la hepatitis autoinmune, en la bolasquite de cleosante, la cirroseguridad primaria, también se va a ver en la enfermedad reducida por droga, en la hepatitis B, en la hepatitis B, en la hepatitis B. En el caso de la hepatitis B, que es el pilar diagnóstico del hepatitis B. Después los anticuerpos antinucleares, lo mismo que los anticuerpos antinucleares, también diagnostican la hepatitis B. Los LKM, la hepatitis B y también se va a dar en la hepatitis B . de diagnosticar la hepatitis tipo 2 después hay una muy importante acá que es B-ANCA que se va a dar tanto en la hepatitis autoinmune como en la hepatitis pero aparte por ejemplo tenemos una sospecha de tener una hepatitis autoinmune tipo 1 y la vamos a dar con el anticuarto ante un gran negativo le seguimos pidiendo y le pedimos un B-ANCA y la va a reclasificar de criptogenética como hepatitis tipo 1 es muy importante porque la evolución puede aparecer y ahí la repudimos clasificarla como hepatitis tipo 1 en cuanto a la química es muy variada vamos a poder dar la idea sintomática con la hipertroxima transaminaseña en un 15% también vamos a darla de una forma isolamada con astenia anorexia con salvia de riso también ausencia de anticuarto en ese momento le vamos a pedir los anticuarto con la casa reactiva también con una minoría de los casos vamos a darla con hepatitis fulminante o si no vamos a captar generalmente a la mujer a la paciente con una hepatitis crónica ya con sus complicaciones con el borracho digestivas sobre la intervención en un 5 a 10% de los casos y también puede ser que se presente con una hepatitis aguda sobre el crónica entonces el espectro clínico es muy variado cualquier edad inmodal como ya vimos también luego de los 65 años ambos sexos con amplio predominio femenino todas las pasas también la presentación del disgusto como ya la vimos desde asintomático totalmente hasta grado fulminante lo más frecuente dos tercios de los pacientes va a ser insidioso como dijimos va a estar la poliartragia de pequeñas articulaciones pero sin acritis fundamentalmente que a veces ese cuadro lo va a preceder en años va a estar años con ese cuadro y después va a debutar con la hepatitis autoinmune un 25% se va a presentar con la hepatitis aguda que va a ser de dos entidades una exacerbación aguda de una crónica y una aguda por sí misma con necrosis centro del brillar en la zona 3 pidiendo estar ausentes los anticuerpos y un tercio por ciento de los pacientes va a tener cirrosis al bebé los hallazgos físicos van a depender por supuesto del estadio que encontremos al enfermo desde el san normal hasta síndrome de cirrosis con hipertensión mortal y de las complicaciones tenemos que decir que el hepatocarcinoma es mucho menos frecuente que en otras hepatopatías y tenemos que tener bien presente los efectos secundarios que van a tener las drogas que vamos a usar para el tratado que se van a ver hasta el 25% de los pacientes como diagnóstico diferencial tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todas las hepatopatías acá las tengo todas nombradas me parece que no falta ninguna importante acá es la con la hepatopatía social del HIV o sea nunca olvidarse de pedir después también estar muy incisivo preguntándoles sobre las drogas a ver si tomo alguna droga o hierbas después también el déficit de alfa o antitrepsina la enfermedad se guía acá y después es muy importante también desquitar qué enfermedad se autoinmune puede tener asociada que las más asociadas que tienen asociación más fuerte con la hepatitis no autoinmune son la tiroiditis Hashimoto la artritis reumatoidea la diabetes melitis tipo 1 la enfermedad celíaca siendo todas las demás igual a que investigamos el síndrome de switch que es una es una lesión en la piel que se ven todos como pápulas también también puede tener púlpura trombocistopénica idiopática que a veces podemos confundir que es en etapa de cirrosis pero en realidad tiene un púlpura asociado también puede tener una anemia hemolítica que lo podemos confundir con una enfermedad de Wilson pero tenemos que saber que también puede ser un fenómeno autoinmune bueno y en cuanto al score diagnóstico en el 99 se hizo este score diagnóstico que toman en cuenta y puntea según el sexo la fosfatasa la transaminasa la gama globulina los anticuerpos la seriología viral los tóxicos el alcohol la enfermedad de la tumulina asociada la esterología apática la respuesta al tratamiento y los factores genéticos y tiene una sensibilidad diagnóstica del 97 100% y una especificidad del 66 a 92 y son unos scores muy peligrosos o sea que ahora en el 2008 salieron los nuevos criterios simplificados para tenerlos a mano que son mucho más sencillos que los anteriores que van a tener una sensibilidad diagnóstica del 81 al 88 y una especificidad del 97 al 99 y lo que tenemos que saber lo más importante es que sea cual fuera la forma de llegar al diagnóstico no hay un parámetro clínico bioquímico patonomónico en la hepatitis y autoinmune sino que como vimos con lo mejor que la combinación de ellos vamos a llegar al diagnóstico y lo va a confirmar la respuesta en el mundo su presente después tenemos que ver también que hay formas especiales de presentación de hepatitis y autoinmune que son las formas colestásicas que la presentación puede ser simultánea sucesiva se llama superposición o secuencial y se han llamado diversos términos para escribirla como síndrome de superposición colactitis y autoinmune lo más correcto sería denominarla sin posibilidad primaria con característica de hepatitis autoinmune aunque aún no hay una clara relación patogénica entre ambos y la prevalencia entre ambas aproximadamente es de 8 a 10% también hay la hepatitis autoinmune relacionada con IgG4 que también se asocia a la pancreatitis crónica por IgG4 y después en cuanto a la toxicidad hepática y la hepatitis autoinmune tenemos que tener bien claros tres conceptos que hay una toxicidad hepática con un gran componente inmunoalárgico que nos hace remedar una hepatitis autoinmune pero en realidad es la droga que dio todo el componente inmunoalárgico con movimiento enzimático con utericia pero en realidad no tiene una hepatitis autoinmune después vamos a traer una hepatitis autoinmune que parece una toxicidad hepática porque en la anamnesia vamos a ver que el paciente estuvo expuesto a tóxicos y después vamos a traer la verdadera hepatitis autoinmune inducida por tóxicos que tienen antecedentes de hepatotoxicidad muchas drogas producen hepatotoxicidad y van a inducir la autoinmunidad como ya estábamos viendo al principio la hepatogenia y las más conocidas como dijimos hoy son la alfabetidopa la nitrofurantoína la minociclina la torbatatina bueno infinidad de drogas biológicos también que causan cuadros indistinguibles de hepatitis autoinmune y van a tener anticuagros van a tener hiperglamagliubrinemia la biopsia incompatible y excelente en respuesta a la inmunosupresión o sea que se comporta idéntico y el debut con cirrosis nos aleja un poco de la hepatitis autoinmune aunque el fárbaco que se toman en forma crónica también pueden producirla como por ejemplo yo he tenido he visto pacientes que han tomado nitrofurantoína por largo tiempo y debutan ya con cirrosis y lo que estaría a favor de que sea una hepatitis autoinmune inmunidad por drogas es que al retirar la inmunosupresión no se produciría una recaída de la enfermedad y es imprescindible por lo tanto la repisa de este patotoxicidad en estos pacientes después en el embarazo es raro que se manifieste durante el mismo aunque como otras enfermedades puede manifestarse en el porpeio cuando el sistema inmunosupresa recupera ten en cuenta sobre todo cuando aumenta las gamas globulinas sobre todo la inmunoglobulina gen y en los casos que se presentan durante el embarazo se realiza la presión habitual con un buen resultado el niño generalmente el curso es más grave el 50% debutan con cirrosis y es muy importante el diagnóstico del tratamiento precoz para que no lleguen a la cirrosis muchas veces presentan un síndrome de superposición no secuencial hemos visto el niño que viene con hepatitis autoinmune y en la evolución le pedimos una colanquia resonancia y tiene una colanquitis creosante asociada secuencial entonces vemos que los síndromes de superposición como vimos son la hepatitis autoinmune cirrosibilidad primaria con colanquitis creosante y con colanquitis autoinmune y secuencial vamos a ver la hepatitis autoinmune con la cirrosibilidad primaria y con la colonquitis de creosante acá en un diapositivo que me brindó una amiga peruana que se dedica a la patología autoinmune que a ella se lo brindó el profesor Saja tiene que la hepatitis autoinmune tipo 1 se relaciona en 1% con colanquitis creosante un 5% con cirrosibilidad primaria y un 7% con colanquitis autoinmune y acá tenemos uno o dos trabajos que hemos hecho acá en Uruguay entre el 97 y el 2003 en un trabajo multicéntrico retrospectivo que está la autora Calón y la autora Loque todas que se estudiaron en forma retrospectiva se estudian clínicas en dos policlínicas de dos centros citados entonces vemos que la hepatitis autoinmune en nuestra población tiene una prevalencia de SIFON 1 con el flanco predominio como vimos de la tipo 1 encontrándose asociación con otras enfermedades autoinmunes y a pesar de su presentación por cirros se tiene un curso muy favorable a la ventitud de tratamiento superando ampliamente el pronóstico de la evolución natural de la enfermedad y acá vemos que según el score del 99 vemos que definitiva es el 27% acá en rojo probable el 43% después un franco predominio en mujeres como se ve acá la edad es fundamentalmente entre 50 y 59 años después se asocia con enfermedades autoinmunes el 51% y en la población total se ve que la hepatitis autoinmunes representa el 6,9% y acá estudiamos otra paciente que a propósito de un caso que se asoció con la enfermedad celíaca y el estilivo y también en el alcance terbiológica vimos un aspecto clínico epidemiológico en una población de Uruguay de 100 miliardes que se incluyeron 81% de los cuales 94 eran mujeres y la edad promedio fue de 56 años y estaban sintomáticos 59 pacientes o sea más frecuente fue el prurito en el 86% y el 84% presentaban anticorps antimitocondrial cosestino como conclusión se construyó el predominio femenino y la frecuente asociación con otra enfermedad sin ningún alto porcentaje de pacientes sintomáticos sin cirróticos al momento del diagnóstico solo la presencia de cirrosis se asoció con una menor sobrevícola ¿cuándo vamos a indicar el tratamiento? la indicación absoluta va a ser la necrosis musculopular y la biopsia la necrosis en fuentes las enzimas con un valor más de 10 en su valor normal o más de 5 en su valor normal pero acompañando una baja biológica de más de 2 en su valor normal y también los síntomas invalidantes porque van a evolucionar las cirrosis en el 83% y 40% mueren en 6 meses sin tratamiento y la indicación de tratamiento relativa va a ser concentraciones menores de transaminazas o de gama globulinas o de gama globulinas o de gama globulinas el objetivo del tratamiento va a ser la inflamación normalizar las transaminazas en la gama globulina prevenir la cirrosis y sus complicaciones y en cuanto a su patrón va a ser para los concedores rápidos y intermedio y lento el 80% mejoran en 3 años en caso contrario ya nos va a indicar el patrón va a dar refractarios y va a dar recaídas y vamos a tener que mantenerlo con la mínima dosis de fecundidad y el momento de retirarlo a la inmunosupresión va a ser 2 años luego de normalizar las transaminazas y que la histología esté sin inflación y acá tenemos y acá tenemos un esquema que podemos usar una terapia combinada con prednisona satioprina o una terapia sola con prednisona que lo vamos a elegir según la característica del paciente y acá tenemos cómo vamos a comenzar y cómo lo vamos a ir bajando lo vamos a ir bajando hasta dejar 7,5 cuando las transaminazas estén normales y dejándolo con 5 miligramos por día a los 3 meses la elección para la terapia combinada con la satioprina la vamos a hacer en mujeres hominopáusicas que tengan osteoporosis que tengan hipertensión arterial difícil manejo que sean diabéticas que tengan niestabilidad emocional o que sean jóvenes porque no les gusta el hábito cochinboide y en la elección para la terapia con prednisona sola va a ser para la citopenia severa sabiendo que la satioprina la provoca los neoplasias las que están planeando embarazarse o están embarazadas y el déficit de trioprina metiltransferasa entonces acá tenemos un esquema que vamos a elegir bien la prednisona como dijimos en la insuficiencia hepática en la insuficiencia confluente en la marca de actividad y vamos a elegir más la satioprina como dijimos la postmenopáusica la osteoporosis diabetes obesidad cirrosis establecida hipertensión y como luego el manejo inicial vamos a ver como dijimos la remisión la respuesta incompleta la falla el tratamiento que la falla el tratamiento puede ser en el contexto de una fulminante que la actuación debe ser inmediata o sin severidad inmediata que va a ser el empeoramiento clínico del laboratorio histológico y eso a las dos semanas se puede predecir y hay que usar fármacos alternativos y la toxicidad lo va a representar el 13% que es la prednisona y la satioprina acá vamos hablando de lo mismo lo fundamental es a dar la falla de tratamiento que va a dar dos formas una fulminante que se va a presentar con la citi en cefalopatía o el teroramiento histológico que la vamos a poner en vista de trasplante o si no una falla de tratamiento sin la severidad inmediata que vamos a hacer el tratamiento convencional porque hoy lo podemos usar el travenoso o si no vamos a usar terapias con otros inmunosupresores alternativos después vamos a traer una respuesta incompleta que vamos a abandonarlo con prednisona baja dosis medir la actualidad del atiocubrime titraferasa después va a ser cuando sean intolerantes a los fármacos vamos a reducir la dosis al 50% y si no la recaída en la primera recaída el tratamiento va a ser convencional y cuando las recaídas son múltiples vamos a usar prednisona baja dosis o hasta antioquilina en forma en la entonces tenemos que saber que hay drogas alternativas que son el mofetín micofenolato el tracolidinus la salimorcaptopurina la ciclosporina la budeisonida el ácido urso esoxicólico y ahora se están ensayando otros ensayos cortos con pocos pacientes en los artefactos de necrosis tumoral y el tricluximab entonces acá tenemos el manejo de los síndromes variantes cuando tenemos una asociación de hepatitis autoinmune y una circosibilidad primaria si tenemos la fosfatasa alcalina de menos dos veces su valor normal hacemos solamente prednisona pero cuando la fosfatasa alcalina está dos veces el valor normal y tiene una lesión ductal florida vamos a hacer esteroides y hace un uso esoxicólico igual que cuando tiene una hepatitis autoinmune y una hepatitis de clorosante y cuando tenemos una hepatitis autoinmune también tenemos que medir la fosfatasa alcalina si es menos de dos hace uso de esteroides y si está más de dos usamos uso de esoxicólico con esteroides la indicación de trasplante es cuando hay una enfermedad invalidante con un mes más de 15 en la cual no se logra la remisión cuando estamos en presencia de hepatocarsinomas una enfermedad hepática terminal representa el 2 a 3% en edad pediátrica y el 4 a 6% en adultos en Estados Unidos y en Europa la sobrevida es muy buena de 85% a los 5 años y la recurrencia es posible tanto en la hepatitis autoinmune o si no hay una hepatitis autoinmune nobo de pacientes que se trasplanta por otra causa y le reacciona la hepatitis autoinmune entonces como mensaje para llevarse a la casa es una enfermedad con muchas facetas entonces tenemos que saber que es una enfermedad poco frecuente el diagnóstico lo va a hacer la paraclínica y la histología ojo porque puede ser seronegativa la histología va a ayudar asocia anticuerpo el título no se relaciona con la gravedad que predominan mujeres el alcohol los virus las drogas resta los rúditos del escor pero pueden coexistir y dará un torno de salud también o sea que no confunde más va a tener una respuesta excelente a la hiposupresión y va a confirmar el diagnóstico y hay que también en cuenta los síndromes de superposición hay varias maneras de armar este cubo y hay mucho corazón muchas gracias vivimos acá en un escenario un poquito diferente a lo que hace Europa y Estados Unidos y acá en los números locales es la segunda indicación de trasplante la cirrosis autoinmune está el alcohol primero cirrosis autoinmune y el trastorno aébato carcinoma es una epidemiología bioplatense que se comparte mucho en Argentina no es tan alta en la Argentina es una indicación pero es muy frecuente el ver a pacientes con una etapa cirrosis autoinmune en la cirrosis autoinmune y la cirrosis autoinmune igual para la pediatría tenemos la diferencia con países del primer mundo pero nos pasa como Argentina que tiene una indicación de trasplante con el platito autoinmune en la cirrosis autoinmune el tema que nos propusieron fue hablar de qué hacer ante un paciente con hígado graso en la primera consulta estos pacientes son pacientes altamente complejos que requieren muchísimo tiempo pero que además en los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial la enfermedad y vamos a ver un poquito ahora por qué cuáles son las razones por lo tanto se me ocurrió ante lo complejo que está haciendo hoy por hoy esta enfermedad dividir la exposición en tres puntos principales uno es qué debemos saber cuáles son los conocimientos actuales del hígado graso y esto está básicamente tenemos que saber qué es lo que está pasando en la patogenia esto no pretende ser una clase de patogenia porque sería demasiado aburrido pero sí ponemos un poco al día porque los avances han sido dramáticos en los últimos hasta cinco años diría qué es lo que debemos decirle al paciente es un paciente que necesita que le expliquemos qué quiere decir que tiene un hígado graso y qué debemos hacer para empezar algunos números y esto obviamente va a quedar para que todos lo repasen pero es llamativo como les decía el crecimiento que ha tenido como una enfermedad emergente hasta convertirse en realmente una epidemia es la principal indicación de trasplante o sea se piensa que va a ser la principal indicación de trasplante pero ya casi lo está haciendo hoy por hoy en Estados Unidos no es lo que pasa en nuestro país pero sí en otros países afecta al 20 o 30% de la población adulta occidental de los hígado grasos casi el 42% progresa NASH de los NASH el 30% progresa cirrosis y es alarmante cuántos de estos van a progresar a descomposición y hepatocarcinoma a su vez hasta casi un 10% de los NASH tienen indicación de trasplante y esto se ha visto en los últimos 10 años incluso se piensa que esto va a superar al virus C en países como España que es hoy por hoy el virus C la principal indicación y también es llamativo que los obesos mórbidos con un índice de masa corporal mayor a 40 tienen la mayoría de ellos uníado graso casi la mitad NASH y ya casi más del 10% cirrosis nos preguntamos entonces si esto realmente genera mayor recursos mayor gastos en recursos de salud y si lo genera pero debemos saber que la sobrevida del injerto luego del trasplante y esto no nos debe asustar es similar a otras etiologías por lo tanto se le debe ofrecer esa oportunidad pero sobre todo esto hay que hacer énfasis en que es una enfermedad prevenible y tratable que si bien llegaría el trasplante el trasplante va a ser aún más elevado que todo lo que nosotros podemos hacer antes por lo tanto vamos a repasar un poco en que estamos actualmente y tenemos guías que están bastante actualizadas que son las guías del 2012 estas son las guías del 2012 de la Asociación Americana pero ¿qué pasa? estas guías hoy al 2015 ya no están tan actualizadas ¿y por qué? porque hay varios mitos y conceptos erróneos que se han tratado de derrimir en los últimos años y básicamente voy a hablar de tres uno es que el lado graso de la esteatosis se vivió como una manifestación benigna de la obesidad es una complicación de la diabetes de relevancia clínica cuestionable los diabéticos no son candidatos a desarrollar cirrosis o presentar morbi-mortalidad por hepatopatía todos estos conceptos son conceptos que hoy por hoy están presentes en la consulta diaria de hecho los pacientes son derivados casi por casualidad porque encuentran una estatosis en una ecografía de control pero esto llevó a que haya menos diagnósticos menos investigaciones y por lo tanto menos tratamientos efectivos al día de hoy ¿cuál es la realidad? acá hay un estudio que hay dos estudios muy interesantes que mostró que en pacientes diabéticos la mortalidad por cirrosis en hombres y mujeres fue mucho mayor que la mortalidad por cardiopatía isquémica o sea que esto se explicó en parte porque la mejor prevención de las enfermedades cardiovasculares con un mejor programa de screening tanto para ellas como para neoplasia hizo que emergieran las enfermedades hepáticas y esto nos recuerda lo que está pasando en el día de hoy por ejemplo con el HIV y el tratamiento de las enfermedades oportunistas que también ha hecho emerger que las hepatitis virales hoy por hoy en el HIV son casi que el principal problema sabemos también a raíz de estos estudios y otros que las causas de cirrosis en los diabéticos no son ni el alcohol ni las hepatitis virales es el diado graso y que las causas de mortalidad por hepatocarsinoma han sido mayores en pacientes diabéticos y cirróticos otro mito es que el diado graso es simplemente una complicación de la diabetes como dijimos por lo tanto esto quiere decir que tratar o controlar una diabetes va a ser suficiente para tratar el hígado graso por lo tanto hace que el tratamiento del hígado graso sea hasta innecesario esto tampoco es cierto esto lleva a ignorar que la mayoría de los pacientes con hígado graso y diabetes ya estando controlada nos quedamos tranquilos pero no es así porque las tres drogas que utilizamos más frecuentemente para el tratamiento de la diabetes que son la meformina sulfamida sin insulina son absolutamente inefectivas para tratar el NASH la realidad es esta y los invito a que se miren acá en clinicaltrials.gov pueden entrar con estos números y ver en qué están cada uno de estos proyectos hay algunos que ya están terminados como el del ácido o betacólico que tiene resultados sorprendentes el arancol y sorprendentemente el losartán que usado como antihipertensivo se descubrió que en realidad es un antifibrótico tercer mito no se puede realizar hasta ahora se pensaba que no se podía realizar ensayos clínicos debido al requerimiento de un documento histológico que avalara la presencia de la enfermedad entonces para poder enrolar a pacientes en ensayos clínicos necesitábamos tener la histología una biopsia hepática que es por sí riesgosa compleja y más en pacientes obesos como son estos pacientes pero hoy por hoy ¿cuál es la realidad? que la necesidad médica la necesidad del paciente y la de los prestadores de salud son demasiado elevados hoy por hoy ya se plantea que todas estas necesidades están aún por encima del obstáculo que representa la realización de la biopsia hepática por lo tanto debemos apoyarnos en los métodos no invasivos sino genológicos y en los score pronósticos para poder enrolar a los pacientes en los ensayos clínicos ¿qué debemos saber? los obstáculos para el desarrollo de las drogas efectivas ¿cuáles han sido los principales obstáculos? y básicamente han sido el entendimiento de la patogenia nos creíamos que entendíamos que pasaba en un hígado graso muchas veces sí pero hay mucho todavía por conocer sobre todo esto hoy por hoy todas las investigaciones están sentadas disculpe que están en inglés pero yo se las le digo lo principal que es la conducta del paciente los hábitos de vida la microbiota o sea el rol que tiene el intestino los roles metabólicos la inflamación la coctosis y la fibrosis todo esto lleva a que se perpetúen los mecanismos que se iniciaron en forma genética en algún momento con una predisposición que tenía el paciente y los mecanismos restaurativos o sea los mecanismos reparadores de la inflamación de alguna manera que están presentes en todos todos los tenemos hacen que el balance de estos dos tenga la expresión fenotípica del hígado graso que hablo de expresión fenotípica es la presencia de un hígado graso y un funcional hepático alterado del balance de estos dos nosotros vamos a tener que si la curación es mayor se frena la enfermedad se resuelve si la curación y los mecanismos perpetuadores son iguales progresa a hígado graso o lesiones de esteato hepatitis y si la enfermedad si los mecanismos restaurativos no están adecuados o los mecanismos perpetuadores progresan hay por supuesto mayor necesidad mayor enfermedad y mayor necesidad de tratar ¿qué debemos entonces saber? entendiendo la patogenia que debemos mejorar el screening de la enfermedad necesitamos recursos financieros y esto también tiene que surgir de nosotros las autoridades y los recursos en salud no nos vienen de nosotros somos nosotros los que tenemos que tratar de abordarlos la mayoría de los estudios que han requerido evidencia etiológica y eficacia terapéutica hoy por hoy ya sabemos que no son necesariamente digamos no tenemos que exigirlos y tenemos que utilizar los métodos invasivos y de esto va a estar hablando José Ma en un ratito otro gran avance fue el entendimiento de la histología esto no es menor nosotros entendiendo la histología una vez que tenemos una biopsia hepática desde que se hizo el primer diagnóstico en 1980 al día de hoy hubieron muchísimos avances sobre todo se redefinió los criterios de hígado brazo y NASH definiendo los patrones de injuria se creó el NASH Activity Score que habla justamente de la actividad inflamatoria a nivel histológica pero si sabemos que el hecho de medirlo no tiene impacto clínico sino que nos ayuda a decir en qué etapa estamos no nos ayuda a predecir lo que va a pasar por lo tanto los investigadores siguen a nivel histológico avanzando y se creó por hoy estos son reportes del 2015 el algoritmo FLIP y el SAP Score que lo que utiliza son definiciones histológicas extenderizadas que logró encontrar un acuerdo entre patólogos de hasta casi el 95% ¿cuáles son los principales avances y su impacto en el desarrollo de las drogas? el conocimiento de la histología logró augurar y definir a los pacientes que van a tener manifestaciones clínicas más severas mayor insulino resistencia mayor fibrosis mayor mortalidad y mayores descompensaciones hepáticas es por eso que cuando tenemos un hígado una biopsia hepática tenemos que intentar que el histólogo que el patólogo nos dé el mayor rendimiento y que se ajuste a los scores lo que más pueda por lo tanto hemos tenido grandes progresos en el hígado graso el conocimiento de la necesidad médica hoy por hoy ya no es nuevo las definiciones patológicas de las que hablamos los acuerdos entre los marcadores subrogantes de endpoints para los ensayos clínicos y el conocimiento de los pasos metabólicos que les nombre por lo tanto hoy por hoy la FDA y la EMEA tanto la FDA en Estados Unidos y la EMEA en Europa lograron luego de su varios esfuerzos por parte de los patólogos gastroenterólogos internistas aprobar a la el hígado graso y al NASH como una indicación validada para el tratamiento esto no es menor ya que eso lleva a que tanto la FDA como la EMEA aprueben drogas que hasta hoy eran controvertidas hablábamos un poco de qué debemos hacer y lo que debemos hacer es decirle al paciente cómo tiene que cambiar para que este hígado graso cambie su metabolismo enseñarle que la fructosa industrial o sea el azúcar lleva mayor fibrosis y esto todo explicarlo con palabras que el paciente pueda entender que la dieta grasa solo la dieta grasa lleva hígado graso pero si a la grasa le sumamos consumo de azúcar estamos ante una lesión hepática mayor estrés oxidativo y mayor fibrosis en este estudio que les dejo acá fue un estudio en el que se midió educación versus cambio en el estilo de vida y el mejor resultado fue en el brazo activo o sea cambio en el estilo de vida y sobre esto es lo que hay que hacer hincapié ya que cuando logramos mayor pérdida de peso mayor resolución de la estetopatitis y mayor resolución y reducción del NAS score con respecto al manejo de la dieta y al cambio del estilo de vida el paciente nos puede decir ¿es favorable? ¿esto realmente me va a ayudar? ¿usted me asegura que esto va a resultar en algo positivo? esa misma pregunta nos la hacemos nosotros es cierto que también cabe hacernos la pregunta de que llegado a un nivel de lesión ¿esto puede con el cambio de estilo de vida y la dieta regresar? si puede eso es lo que le debemos transmitir que seguro que va a mejorar el NAS score con fibrosis puede mejorar solo con dieta y con cambio de estilo de vida como les decía el factor más importante parece ser la restricción calórica y esto es lo primero que le tenemos que decir al paciente que cambie las calorías y que empiece a comer menos calorías y después vamos a ir a lo que es el ejercicio físico solamente la restricción calórica mejora el peso la adiposidad visceral eso lo nombramos hoy con Javier en la charla de Javier en la mañana la grasa sucutánea pero fundamental la adherencia al tratamiento enseñar al paciente que nosotros vamos a tratar de ayudarlos acompañarlos en esto y saber que somos realistas que vivimos en un ambiente obesogénico tiempos antes siglos antes cuando no teníamos las comodidades que tenemos ahora capaz que no teníamos tantos y a dos brazos el ejercicio físico debe encararse hoy por hoy como una terapia adyuvante y suena un poco duro hablarlo como una terapia adyuvante ya que este término se usa en enfermedades oncológicas pero es por hoy el término que más se ajusta a la realidad el beneficio de la actividad física es cierto lleva una mejoría en la diabetes y limpemia síndrome metabólico insulino resistencia y reduce la mortalidad global y por cáncer todos estos son los mecanismos favorables incluso mejora la apoptosis los ácidos grasos libres en plasma y reduce la probabilidad de tener NASH y de NASH avanzada por lo tanto lo que debemos decir al paciente es que el ejercicio debe ser vigoroso y hacer hincapié en el ejercicio progresivo si caminó hoy 10 cuadras si mañana camina 11 eso ya es bueno el entrenamiento en resistencia es un concepto que antes no se tenía y siempre hacemos hincapié en el ejercicio aeróbico pero también debemos decirle que está bueno que se esfuerce en que si no puede caminar 10 cuadras que camine 5 y que de repente las haga a un ritmo mayor ¿por qué? porque tiene menor esfuerzo cardiovascular no olvidándose de que estos pacientes tienen un terreno cardiovascular muchas veces afectado que lleva el desarrollo muscular que reduce la grasa hepática per se mejora los niveles de glucosa así la ansibilidad a insulina y promueve la oxidación de las grasas por lo tanto decirle que es importante que lo haga aunque no haya una reducción en el peso es importante también evitar periodos de sedentarismo enseñarlo a que lo haga en forma frecuente y proponer los objetivos realistas caminatas frecuentes de progresiva intensidad con respecto al tratamiento farmacológico esto es algo que todos sabemos sobre qué tenemos que actuar la droga ideal es sabida que tiene que actuar sobre estos cuatro puntos insulina resistencia lesiones inflamatorias la apoptosis y la fibrosis y sabemos hoy por hoy que una droga que actúa exclusivamente sobre la inflamación no mejora la fibrosis es más hace que se perpetúe qué pasa si utilizamos una droga exclusivamente antifibrótica como los altan no hacemos que la inflamación se detenga por lo tanto se sabe hoy por hoy que la insulina resistencia es una casi constante en estos pacientes es el principal mecanismo y es sobre el cual tenemos que actuar la liberación de acidos grasos libres no controladas del tejido adiposo lleva a un aflujo de ácidos grasos produce la apoptosis o sea la muerte celular de los hepatocitos al estrés oxidativo y se frenan las vías proinflamatorias o se activan las vías proinflamatorias o se inhiven las vías de restauración por lo tanto se desencadena la injuria celular esto lleva por supuesto que si tratáramos la injuria celular o una mejoría en la estetosis y esto es el marcador subrogante de los ensayos clínicos ¿cómo tratamos la insulina resistencia? hoy por hoy todos los ensayos actuales están orientados a la glitasona que trata la insulina resistencia y esto es lo que hacen regular la diponectina la diponectina es una adipoquina insulina sensibilidad antiestatogénica que aumenta la beta oxidación de los ácidos grasos nada más que en el hígado y en el músculo que es donde queremos actuar de las glitasonas hay datos sumamente objetivos y en ensayos clínicos randomizados que hablan del rol patogénico sobre su rol patogénico en el NASH promueve la diferenciación de los preadipositos grandes e insulina resistentes en pequeños insulinos sensibles inducen la lipoproteína y pasa aumenta los ácidos grasos libres en el tejido adiposo por lo tanto le tenemos que decir al paciente que cuando está tomando una glitasona lo que estamos tratando de hacer es de revertir el metabolismo y de que este hígado empiece a descargar grasa en vez de guardarla la pioglitasona es hoy por hoy el mejor fármaco está disponible en Uruguay el estudio PIVENS fue el que realmente probó sus efectos favorecedores son todos estos los efectos que trata todos los efectos patogénicos y sin embargo tiene algunos efectos adversos estos no han sido confirmados la metformina tenemos malas noticias con respecto a la metformina como dijimos al inicio es una de las drogas más utilizadas en el tratamiento de la diabetes pero tratando la diabetes y menos con la metformina no estamos haciendo ningún tratamiento sobre la estiatosis hoy por hoy no es recomendada ¿qué pasa con los agonistas de los receptores peptidoglucagón 1? esto es bastante interesante son mimépticos de la incretina lo que hacen es estimular son producidos en el intestino y hacen estimulación de la secreción de insulina e inhiben la secreción de glucagón pero tienen un rol fundamental aumentan la saciedad y retrasan el vaciamiento gástrico si bien no están presentes en Uruguay son muy prometedores y esto es lo que apunta es a que el paciente va a tener la saciedad precoz y va a tener va a retrasar la próxima ingesta sobre los ácidos biliares también son realmente sorprendentes los estudios este sobre el que nombré hoy sobre el abetacólico y el arancol tienen un rol crucial en la homeostasis hepática y metabólica lo que hacen es activar el receptor hormonal nuclear Farnesoy es una activación del Farnesoy tiene efectos metabólicos sobre el metabolismo glucídico el obetacólico es el más conocido es un ácido biliar sintético que estimula directamente este receptor en el ensayo Flint se probó realmente su efecto favorecedor todavía no tenemos presentes los insulinos sensibiladores y seguimos tratando de hablar sobre el insulino resistencia pero también los ensayos sobre estos fármacos son aún más prometedores en el estudio Pivens que nombré hoy la vitamina E ya la conocemos por sus efectos antioxidantes está presente en la capa de los folipios de las membranas protege de los daños oxidativos producidos por los radicales libres promueve la previene la injuria hepática por lo tanto el aporte de vitamina E también fue incluido en el estudio Pivens en este estudio se mostró una reducción del NASH en el brazo que estudió vitamina E en forma aislada hasta del 36% de los casos pero ojo que pacientes mayores de 50 años que lo utilizan por más de 3 años pueden tener mayor riesgo de infarto hemorrágico y cáncer de próstata por lo tanto si bien está recomendada hoy por hoy su eficacia no está demostrada ¿cuáles son los desafíos a futuro? y acá introducimos el capítulo de los biomarcadores los biomarcadores ¿se pueden utilizar en la atención primaria? sí pueden identificar los pacientes con alto riesgo de hígado graso en la atención secundaria y terciaria pueden identificar los pacientes que van a ir a esteatohepatitis o sea a lesión hepática apoyamos también en el acceso a los métodos imaginológicos la medición de la estiatosis hepática por espectrometría o por resonancia pueden monitorear la progresión de la enfermedad ya que la transición de hígado graso a NASH está bien documentada a nivel imaginológico desarrollar los test que midan la respuesta farmacológica sin necesidad de la biopsia hepática porque sabemos que estamos tratando a la mayoría de estos pacientes con obesidad ¿las terapias a futuro? ¿terapias combinadas? sí por esto que nosotros hablábamos hace pocos minutos de que necesitamos fármacos que actúen sobre cada vía de la patogenia y que sinergicen sus efectos esto justifica un seguimiento a largo plazo del paciente nosotros tenemos un paciente que viene en su primer consulta con un diagnóstico de estiatosis hepática y tenemos que hacer que el paciente regrese a la consulta que se haga los estudios y que sea derivado a un equipo multidisciplinario como hablábamos hoy en el orden de la exposición habíamos dicho como qué es lo que el gastroenterólogo debe saber qué es lo que el gastroenterólogo debe decirle al paciente y finalmente qué debemos hacer tratar de trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario endocrinólogo nutricionista cardiólogo grupos de obesidad y cirugía bariátrica acordarse de que cuando nosotros tenemos un paciente con hígado graso estamos quizás viendo la progresión a hepatocarcinoma por supuesto inflamación y a otros tipos de cáncer y finalmente lo más importante es invitar al paciente a que vuelva a la consulta la charla que nos toca es indicaciones y aplicabilidad de la endocrinografía hepática nuevamente gracias al comité organizador por la invitación y algunos se pueden preguntar a esta altura de la tarde es domingo de tarde está soleado afuera está lindo para estar ¿qué le importa a mí? estoy nojano ahora pero bueno quiero tratar de convencer de que vale la pena quedarse un poquito más vale gracias el agradecimiento del final ya va ahora por eso la idea es hablar un poco de la introducción de las bases que motivan este tipo de estudio y de la fisiopatología un poco de la filogénesis e indicaciones más validadas en la práctica y cortito la experiencia que hemos generado en este área bueno este es un concepto que ha sido repetido en la mañana y en la tarde de hoy de la progresión de la fibrosis hepática siendo de un hígado sano como ven aquí es un corte macroscópico de un hígado sano con bordes claros con espacios puertas chiquitos y la traducción histológica en un triplónico de mason donde se resalta justamente el componente colagénico una estructura normal de espacios puertas pequeños el hígado progresivamente ante la injuria crónica de cualquiera de las enfermedades que llevan la hematopatía crónica mantiene al inicio la morfología la estructura macroscópica pero historiológicamente vemos como el daño va avanzando los espacios puertas se van desdibujando se generan puentes cortoportales en una fase 3 esto es de metavir no es de no de mi hija no es el espor de metavir en un estadio 4 ya estamos en un estadio de cirrosis muchas veces los estadios iniciales de la cirrosis se acompañan aún de una estructura anatómica conservada esto hace a que un paciente puede estar en todas estas estadios de daño hepático pero permanecer todavía con una ecografía una tomografía una resonancia normales en este es un hilo desplantado con un trasplante hepático y vemos una severa alteración morfológica en una situación obvia y aquí cualquier hasta clínicamente uno puede confirmar que el paciente está cirrótico no precisa estudios que lo confirme y más y bueno y qué importancia tiene qué impacto cronóstico tiene que el paciente tenga más fibrosis es solo esperar a que esté cirrótico y ahí empieza a impactar el pronóstico bueno hoy sabemos que no esto es en hígado brazo pero esto se repite en todas las epiologías y vemos que la progresión esto es el SCORNAS que había hablado Paola a medida que va aumentando la progresión incluso en estadios no cirróticos vemos que el pronóstico de los pacientes se va comprometiendo y obviamente el paciente cirrótico tiene un compromiso a largo plazo mucho un pronóstico de largo plazo mucho menor esto ha surgido con un nuevo concepto que sustituye o intenta sustituir el concepto de cirrosis por enfermedad hepática crónica avanzada o sea esto quiere decir que un paciente con una fibrosis avanzada no cirrótico tiene un pronóstico diferente a un paciente sano entonces si vemos un poco la histología puede ir de un F1 a un F3 la clínica es no cirrótico totalmente asintomático no aplica el SCORNAS ni la subclasificación del amico obviamente porque no está cirrótico un gradiente de hipertensión portal que no está aumentado aún y en la fisiopatología que vemos es la etapa de la fibrogénesis la inflamación la isquemia tisular con la angiogénesis reparadora de eso se expresó bastante Paola en el estadio de F4 que es una gran bolsa un limbo de conceptos diferentes neurológicamente o patogénicamente tenemos desde la cirrosis compensada del Chaila que no sabe que está cirrótico pero que ya en la medición del gradiente de presión venos hepática presenta una progresión de la presión portal de un paciente que puede estar desarrollando varices que no tenga síntomas y que tampoco se parece a cirrótico y aquí lo que vemos ya son tractos fibrosos finos pero nodularización del parénchima ya al estar en un nido cirrótico y desde un poquito antes estamos con un riesgo aumentado de patocorcinoma con respecto al resto de la población en un estadio más avanzado el paciente con una progresión de la fibrosis es cuando empieza a desarrollar en realidad varices aquí es el estadio 2 de la clasificación de gónico y en un estadio más avanzado aún es el cirrótico clara y evidentemente cirrótico descompensado con un Chail BC esto lo vamos a ver un poquito más ahora y este paciente tiene tractos gruesos fibrosos consolidados que ningún tratamiento esto se está viendo mucho ahora con los nuevos tratamientos de virus C donde se ha objetivado reversión de cirrosis a hígados menos fibróticos pero no en un estadio muy avanzado o sea que este nuevo concepto de ver un continuo desde una fibrosis que va avanzando hasta una cirrosis con un único tratamiento como es el trasplante la estadificación de la MISCO es una estadificación muy clínica muy práctica donde lo que ha hecho la MISCO es seguir una corte de 494 pacientes durante más de 20 años ha hecho una publicación hace unos 5 a 8 años y esta la sacó el año pasado donde modifica un poco su estadificación y vemos simplemente con elementos de descompensación y de hipertensión por tal como un paciente en un estadio 1 no tiene varices y tiene una mortalidad vamos a ver más esta parte que la de la hipogresión que es la de mortalidad una mortalidad de 1,5% a los 5 años pero la paracer varices ya se va a un 10 si el paciente tiene el primer episodio de sangrado la mortalidad 5 años de 20% cuando hay un primer episodio de descompensación no vinculada al sangrado es de 30 y si el paciente presenta nuevos episodios la mortalidad a los 5 años es del 88% esto se traduce también en la curva de sobrevivir global donde los pacientes compensados tienen una sobrevivir notoriamente mayor a los descompensados entonces ¿cuál es el primer concepto que quiero admitir con grandes parlantes? la fibrosis es el principal factor pronóstico en las enfermedades hepáticas crónicas por lo tanto conocer el grado de fibrosis que tiene mi paciente me ubica en qué momento de la historia natural de la enfermedad nos estamos encontrando sabemos con el paciente que tenemos adelante ¿qué le espera? ¿qué herramienta tenemos para medir la fibrosis? si hubiera un barómetro que dijera baja-alta que es práctico pero bueno un poquito más complejo que le pedimos a una herramienta diagnóstica cuál sería el marcador ideal que fuera específico que traduzca lo que ocurre biológicamente al paciente que no sea invasivo porque el paciente lo va a tolerar mejor que sea fácilmente reproducible que no lo pueda repetir y que tenga validación que tenga una buena relación con la severidad de la enfermedad y la evolución y la relacibilidad también que no sea alterable con comorbilidades y fármacos lo mínimo posible y sin riesgo y aceptado por el paciente con una elevada alia bajo la curva vamos a repasar rápidamente este concepto que es una relación entre la sensibilidad y la especificidad de una herramienta diagnóstica donde digo porque vamos a ver varias de esas ahora un estudio tiene un excelente desempeño como herramienta diagnóstica si tiene una outrock de 0,9 a 1 y es bueno aceptable si tiene de 8 a 0,8 a 9 de 0,7 a 8 es aceptable y un estudio que tiene menos de 0,7 de área bajo la curva no sería un estudio que sirva como herramienta diagnóstica por lo que un buen estudio tendría que tener una outrock en torno a 0,8 o más entonces bueno ¿cómo funciona la biopsia hepática? ¿qué tal se comporta la biopsia hepática? sabemos que es un procedimiento invasivo puede ir de esto que es lo mínimo invasivo que es la biopsia transparietal con anestesia local en pacientes seleccionados que tengan un recuento plaquetario normal que tengan o por lo menos más de 60.000 plaquetas 50.000 plaquetas son TP de 60% se hace con anestesia local habitualmente la principal compilación es el dolor que es en torno al 30% pero sabemos que puede haber complicaciones severas y cuando se complican se complican ¿no? esto es lo menos impasivo porque lo otro es la biopsia la paroscópica que implica una internación del paciente un procedimiento quirúrgico las muestras válidas tienen que tener para tener un peso en la toma de decisión del patólogo si usted estudiaba cómo debe ser una biopsia hepática para que un patólogo pueda ahondar en la información que hay en ella debe tener una longitud de en torno a 20 milímetros el ancho es por el ancho de la aguja del epafix y en mínimo de 11 espacios corta en grandes series de centros de referencia esto se logra en torno al 65 con suerte 70% de las biopsias no es infrecuente sobre todo biopsias quirúrgicas que son por throughput que las biopsias son en torno a un centímetro lo que limita un poco el poder diagnóstico de la herramienta también sabemos que la biopsia no solo ve fibrosis y que ve otras para otros determinantes en la clínica y de importancia al momento del diagnóstico del paciente que son los depósitos acá hay un depósito de hierro la inflamación sin fibrosis o incluso cuando hay fibrosis puede haber patrones esto es una fibrosis familiar prima una colangitis expresante primaria donde la histología puede ser obviamente de ayuda en el diagnóstico o sea que no sustituye totalmente pero en lo que es fibrosis vemos sus limitaciones acá vemos un área de la curva roca la capacidad de la biopsia para diferenciar F0 de F2 3 o 4 o sea sin fibrosis esa fibrosis es significativa y tiene una muy buena sensibilidad con las desgantajas que dijimos pero esto ocurre casi en cualquier herramienta cuando queremos hacer una discriminación fina las áreas mejora pura empiezan a caer esto es un trabajo en el cual se ve a las mismas biopsias se las presentaron a distintos patólogos expertos en muestras hepáticas y vean cuánto concordaban adolescentían en el diagnóstico del grado de fibrosis y vemos que claramente cuando no hay fibrosis coinciden muchísimo y cuando el hígado está cirrótico coinciden muchísimo pero cuando hay grados F1 F2 y F3 la discordancia puede llegar a un 70% o sea uno dice tiene F3 y otro dice tiene F2 eso es una realidad de la biopsia hepática por lo tanto lo que se ha llevado es que al gol estándar de la medición de la fibrosis hepática se ha devaluado un poco a un estándar de plata como dicen esto es un documento que un poco va a guiar lo que queda de la charla que es el primer documento de consenso sobre test no invasivos para la evaluación de la severidad y pronóstico de las enfermedades hepáticas es un documento muy esperado desde la clínica porque de acuerdo a la evolución que ha tenido la información científica en esta área es la primera documento pesado que lo publica la Sociedad Europea de Hígado en conjunto con la Sociedad Latinoamericana y ha discernido un poco de carroscuros que había al respecto primero hablando de las herramientas para la evaluación de la fibrosis saber que hay dentro de los métodos no invasivos estudios que son serológicos entonces vimos la biopsia hepática como método invasivo de los no invasivos que hay bueno hay métodos serológicos como se dijo algunos que son biomarcadores en suelo directos como por ejemplo el ácido hialurónico pero que tienen poca sensibilidad porque cualquier proceso fibrótico incluso articular por ejemplo puede aguantarlo entonces no tienen y lo que han llevado más relevancia y aplicabilidad clínica incluso por un tema de costos son los índices serológicos multicomponentes donde con fórmulas que ponderan en distinta intensidad los distintos parámetros se logra predecir la presencia o ausencia de fibrosis significativa aquí les puse tres de los más validados y más aposados que son el FIFOR que se usa en cirrosis en virus C con coinfección a VIH pero que se ha aplicado también en otras virales está muy validado donde ven lo que se pone es la edad la TGO la TGP y las plaquetas esto da un valor que da un valor que en la misma página en el mismo documento dice si es predictivo de presencia o ausencia de fibrosis significativa desde lo moral el APRI que es un poco más conocido que es la TGP del paciente sobre la esperada sobre esa división sobre las plaquetas que también tiene un valor de corte en el cual lo ves si está por encima o por debajo tiene un valor intermedio que es de poca valor predictivo o sea que no puede jugarse a una u otra cosa pero sí, sí predice con mucha sensibilidad como veremos y aquí es un poco el que refenció Paola el Nathl fibrosis estos todos están disponibles en cualquiera de sus celulares en página web se entran los datos y se entran el número y ya adelante el paciente en la consulta puede tener una idea de si estamos en el paciente con una suposición de presencia de fibrosis significativa el Nathl score usa edad ve índice de masa corporal intolerancia a la insulina o diabetes TGO-TGP plaquetas y albúmina y tiene un poco la misma filosofía ¿no? de estos como ven muchos tienen un área bajo la curva muy elevada ¿no? son buenos test para sensibilidad de fibrosis cada uno dice ¿para qué? hay muchos estudios al respecto pero muchos tienen un comportamiento muy bueno y de los métodos físicos podemos agruparlos en dos grupos que son los basados en ultrasonido donde aquí aparece el fibroscan en la estografía de transición después está el Acoustic Relation Force Impulse y el 2D Share Wave elastography que son métodos también basados en ultrasonido y basados en resonancia la elastografía por resonancia magnética 3D que implica un software diferente y lo que tiene un poco de los ventajas que son procesos muy largos de procesamiento de imagen lo que importa de lo que se sabe de la evidencia que hay al respecto es que la trancia de elastografía y la elastografía de transición puede ser considerado por el precio de la evidencia que hay como el estándar de las herramientas para medir la fibrosis hepática y que puntualmente en hepatitis virales es el método de elección para determinar sobre todo cirrosis este es el equipo de Fibroscan donde consta una consola para ingresar los datos y las sondas que son las que se usan en el paciente y el principio físico rapidito es que en un hígado normal el tejido es blando hay una alta elasticidad y una baja rigidez del tejido pero en un tejido fibrótico el hígado se pone duro es menos la viscosidad y la rigidez obviamente es mayor entonces el principio es que el transductor tiene como una especie de ariete que es un pequeño golpe muy suave del paciente y eso genera una onda mecánica que se introduce dentro del hígado en forma concomitante y en forma permanente el equipo está mandando ondas de ultrasonida que lo que hacen es ver con qué velocidad esa onda penetra dentro del paréntesis a ver cuán rápido va la onda y el principio es a más blando el hígado más lenta la onda el volumen de hígado que analiza es un cilindro de un centímetro por cuatro centímetros como veíamos en la biopsia hepática era de uno con cuatro milímetros por veinte milímetros que es el cincuenta mil ava parte del hígado esto es la quinientas ava parte del hígado por lo cual eso nos muestra más significativo el volumen hepático total la nutrición es muy rápida es muy aceptado por el paciente que en vez de infiltrar uno y poner una aguja se le hace solamente una ecografía con unos golpecitos el resultado es prácticamente inmediato que tiene una muy alta reproductividad inter e intra observador el equipo solo determina si la onda que ve es medible o no medible y elimina las no medibles entonces limita mucho la interpretación de la imagen a diferencia de la ecografía que uno ve y tiene que interpretar estructuras acá es ver si es válido o no hay unos detalles técnicos de la posición de la sonda hay unos detalles pero que no vienen al caso se deben realizar diez determinaciones válidas para el paciente el informe final es este número grande que transmite la mediana de las mediciones realizadas que son válidas las inválidas no las tiene en cuenta de las válidas toma los cuartiles centrales y determina la mediana donde es válido si el IQR intervalo intercuartil sobre media no que sea el 30% esto que traduce en sencillo que no hay una gran dispersión si el paciente tiene 10 tiene que andar todos cerca de 10 si tiene 2 10, 34, 14 la dispersión es muy grande el estudio no es diagnóstico y se debe realizar nuevamente se mide en kilopascales en la presión que ejerce el hígado sobre la onda mecánica que avanza y parte de 2,5 hasta 75 como máximo para que vean un poquito un F0, F1 anda en torno a 3 kilopascales menos de 5 menos de 6 en torno a 9 una fibrosis de F12, F3 y bueno, estos 40 son enormes pero más de 12 o 13 se considera un hígado ya cirrótico y bueno, eso se ve aquí también un hígado normal anda en torno a 5,5 más menos 1,5 esto se compara ¿qué hacemos con ese numerito? primero interpretarlo con el resto de los laboratorios que tiene el paciente y después compararlo de acuerdo a la etiología que tiene el paciente con tablas prediseñadas que se realizaron en estudios poblacionales con el unigrante donde se estadifica qué grado de fibrosis tiene como ven menos de 6 prácticamente en todos los casos caemos en zona verde F0, F1 y más de 12, 15 en casi todos los casos ya caemos en una zona roja de fibrosis que son como los grandes cartos de referencia el área bajo la curva de esta herramienta en comparación con los métodos humorales es mayor y en comparación con los métodos físicos es similar o mayor como decía los físicos tienen menos peso de evidencia aún capaz que van a ir aumentando estos son estudios de validación de castellar y lesión en los cuales se ve la gran separación que hay sobre todo la no superposición de los datos de fibrosis de F4 con respecto a los otros datos que es su principal valor es una muy buena herramienta para diagnosticar en forma no pasiva la cirrosis hepática esto es un metanálisis en el cual se incluyen datos de más de 50 estudios con una adecuada randomización y donde se unifica múltiples etiologías la pregunta es bueno, ¿cuál es el numerito que me tengo que recordar? ¿qué valor es el de referencia? eso va a cambiar un poco pero en grandes conceptos un cat-off de 13 para cirrosis y un cat-off de 7.7 para fibrosis significativa las limitaciones esto no es la maravilla tiene limitaciones como cualquier herramienta hay una dificultad en obesos por lo cual hay una sonda especial que voy a hablar un poquitito hay menos precisión en los periodos intermedios como dijimos pero que es lo mismo que le pasa a la biopsipática dificultad para diferenciar entre F2 y F3 y hay situaciones en los países uno no nos puede hacer por ejemplo ese paciente tiene asipis la asipis me pone distancia entre el hígado y el transductor y la banda no llega no se puede medir hay que tener en cuenta en la lectura y la interpretación del resultado que cualquier evento clínico que me aumente la rigidez del hígado va a aumentar la medición en kilopascal por lo cual un hepatitis agudo donde hay edema e inflamación nos va a aumentar falsamente el diagnóstico si hay insuficiencia cardíaca como congestión del tracto de salida hepático nos va a aumentar también si hay una estriatosis severa está un poco en dudas si hay unas amenazas en la hepatitis por ejemplo el no ayuno el paciente que comió tiene un mayor flujo portal mayor inflow de sangre y mayor tensión y el consumo obviamente de alcohol o las patologías infiltrativas como lesiones infiltrativas la sonda XL lo que hace es aumenta la sensibilidad en pacientes obesos cuando se empezó a usar el equipo la sonda M que es la común había hasta un 35% de pacientes en los cuales no se podía usar como veníamos hablando vivimos en un escenario de epidemia de obesidad y sobrepeso y obesidad y índice de masa corporal en Uruguay más de 25 tiene casi el 50% de la población por lo tanto esto esta herramienta es muy útil acá lo que hace es que la onda entra un centímetro más antes de analizar entonces en vez analizar desde los 2.5 analizar desde los 3.5 cm la distancia entre piel y cápsula debe ser mayor de 2.5 por lo tanto es lo que nos distancia y el IMC habitualmente es mayor de 30 y a veces depende de la disposición porque puede depender de la disposición hay obesos con obesidad muy central que en la parrilla costal donde un grasa la biopsia no tienen tanto y uno le puede hacer a un obeso con IMC de 35 de repente una cirugía sin problema pero esta disposición nos imposibilita muchas veces lograr la biopsia bueno y la utilidad clínica y a qué paciente le indico el estudio como dijimos volvemos al concepto de que conocer la hidrofibrosis se ubica en qué momento de la historia natural de la enfermedad nos encontramos por lo tanto esta pregunta nos la podemos hacer básicamente en 3 escenarios es en pacientes que uno ve en policlínica que tiene patograma alterada que puede tener un patograma pero que no llega a un diagnóstico etiológico claro sin ir a métodos invasivos el otro es un paciente con el cual ya tenemos un diagnóstico de patopatía crónica en el que desconocemos el estadio o sea no sea descompensado no podemos estadificarlo por Chai por Mel por Damico y podemos intentar estadificarlo por este método el otro son pacientes ya en clínica de cirrosis y donde vamos a ver que tienen mucha utilidad para predecir hipertensión por tal otra aplicabilidad que era la BUSE es en población general en búsqueda de fibrosis hepática se hace sobre todo en campañas lo hicimos el día de la hepatitis donde se le decía población en general y el que presenta un score aumentado se capta y se estudia en patología para ver si no tiene patopatía pero no es como una indicación frecuente estas son como las indicaciones que uno hace en el consultorio como dijimos con una sospecha clínica de patopatía crónica sin orientación teológica muchos tenemos pacientes a veces sexo femenino con una pequeña alteración del hepatograma que no llegamos a ningún diagnóstico que no se modifica durante años que el paciente está bien que te da un poco de no quiere biopsiarte no quiere biopsiarse da un poco de pereza en la indicación sabiendo que no está en ciertas complicaciones si tiene un F un fibroscan de 3 ese paciente es muy poco probable que tenga una fibrosis en progresión tiene 67 años 70 años 75 años no vamos a aportarle mucho capaz con una biopsia a ese paciente digo como un ejemplo de este escenario recordar los dos valores de corte como más validados y en el diagnóstico específico hice una revisión cortita de las epilogemas frecuentes aquí en las virales se despega y es el que tiene mayor área bajo la curva ROC sobre todo mayor que la biopsia hepática en NAFL por lo tanto lo que plantean esta es la guía actual del tratamiento del virus C la europea la americana dice lo mismo y la pauta del fibroscan orienta lo mismo que lo que plantean como para aumentar un poquito más la sensibilidad es tanto en C como en coinfección combinar dos métodos en la electrografía de transición los fibroscan más un biomarcador que dicen pueden ser de los remunerados como el fibro test o pueden ser de los disponibles como los que nombré si hay concordancia y nos da que no hay fibrosis significativa no habría que hacer una biopsia hepática y hay que seguirlo o tratarlo de acuerdo a la situación clínica del paciente si la fibrosis es significativa y hay cirrosis no habría que hacer biopsia hepática y habría que tratarlo con tratamiento antibial según la indicación si el resultado discordante me da un APRI muy bajito pero un fibroscan elevado se recomendaría repetir los estudios volver a ser el fibroscan y el APRI o el NAFRI o el NAFRI o el PINUC si sigue dando discordante es cuando tendría utilidad en la práctica clínica la biopsia el NAFRI es un poco más comprometido y las pautas de los que plantean es que se debería realizar screening con fibrosis en pacientes con síndrome metabólico con diabetes tipo 2 con elevado riesgo de fibrosis hepática o sea al que uno en la consulta le aplicó el score y le da un score alto y hay sospechas de que tenga una fibrosis que tiene un hígado brazo después dice que si incluyen marcadores como herramientas de screening se deben de usar marcadores humorales y fibroscan como principales herramientas que la certeza diagnóstica es algo menor que la PBH como veíamos en la curva rock está en torno a 84 o lo que puede requerir confirmación histológica y uno no puede yo creo que un poco jorobando con el patólogo que decía que no le íbamos a guardar más biopsias yo creo que esto va a aumentar el número de biopsias que uno manda porque hay un montón de pacientes con NASH que uno tiene como poca sospecha le hace la biopsia y encuentra que tiene una fibrosis muy aumentada y puede ser una indicación de biopsia para confirmarlo y en caso de cada cuánto medir si hubo progresión o no en el paciente se recomienda no hacerlo antes de los 3 años esto es una publicación de octubre de este año donde se plantea la disyuntiva de que el grado de estiatosis avanzada puede ser uno de los factores disociantes o de disturbio en la evaluación y vemos que con fibrosis con estiatosis avanzada no se puede discriminar esto se superpone todo no se puede discriminar si hay o no fibrosis o la herramienta pierde poder sería otra indicación como que uno tiene más herramientas como para indicar la biopsia el otro escenario que hablamos fue el contexto de la estiatosis y la hipertensión portal vemos como hay una relación lineal entre la elastografía la elastometría y el gradiente de depresión penosepática y vemos que a valores bajos de fibroscan la medición directa esto se hace por función intravascular es bastante pasivo pero la medición es muy correlacionable y muy lineal y esto lleva un poquito claro pero que con elastografía se puede predecir descompensación de pacientes y de hecho el babeno 6 las pautas de babeno son las que plantean el tratamiento de la hipertensión portal han adoptado el fibroscan como una de las herramientas de predicción de que seguramente el paciente tenga una hipertensión portal que ha desarrollado varices y un paciente con un fibroscan de más de 21 o sea de ese score de 13 en delante hasta 75 no es todo lo mismo que un paciente que tiene más de 21 tiene una miren como son exactamente iguales estas curvas de sobrevida en pacientes que tienen un gradiente de presión menos hepática más o menos aumentada y que tienen una elastografía de más de 21 con uno hay también algunos estudios que están analizando y ensayando si hay un poder predictivo de la presencia de hepatocarsinoma pero todavía son muy controvertidos y no es categórico un valor de corte esto es rápido es contarles la experiencia en el centro el fibroscan es una realidad gracias a un proyecto compartido entre gente de patología del Pasteur y del Militar que aplicamos a una a una llamado de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación que financió gran parte del proyecto va de la mano de proyectos de investigación por lo cual también los invitamos a trabajar en conjunto en ese sentido desde febrero del 2015 hasta ahora se han realizado en total 330 estudios esto ha permitido que hemos adquirido de experiencia hay un técnico experimentado que debe tener más de 100 estudios realizados experto es más de 500 estudios todavía no hemos llegado y hay dos técnicos en capacitación y dos en formación que están en empezar haciendo el análisis obviamente que se han hecho estudios con indicación clínica y otros como para agarrarle la mano a la técnica pero esto analizamos los que tuvieron una indicación clínica clara obviamente la mayoría del hospital militar y del Pasteur cuando vemos en qué pacientes se ha usado hígado graso se lleva la gran mayoría porque son los pacientes que seguimos en policlínica y como saben en la policlínica de patología lo que es más frecuente es el hígado graso después alcohol virus C virus B hepatitis autoinmune y las colestásicas también tienen utilidad en la medición de la fibrosis por metotrexate de los resultados de los testes técnicos rápidos el tiempo promedio fue de 4 minutos en cada estudio el máximo de 22 minutos y el mínimo de un 90 y poco es un estudio que se hace rapidísimo los estudios valios obtenidos fueron en el 96% de los casos como les decía con la razón de XL uno avanza mucho y le puede hacer el estudio a casi todos los pacientes y como ven se usó casi el 30% de los pacientes y en qué situaciones no se pudo realizar en pacientes con obesidad mórbida donde la distancia piel cápsula supera los 3,5 centímetros pacientes que tenían asitis clínica en un caso que supone que tenía un síndrome de chiroitis o sea la interposición del colon antes de entre parrisa costal e hígado que al haber aire en los sanidos no pueden medir y en total fueron 11 casos si vemos los resultados las cuatro principales indicaciones vemos que hubo fibrosis significativa en todas ellas y en lo porcentual ven como la gran mayoría de los pacientes con alcohol ya se presentaban con fibrosis significativa en las virales también y en NASH si bien el porcentaje es en torno de un 10% el N es muy importante por lo tanto tiene un peso en la práctica importante como conclusiones y comentarios finales la técnica fue utilizada en las hepatopatías más prevalentes en nuestro medio y ha demostrado una utilidad clínica desde el punto desde la puesta de punto de funcionamiento se ha logrado una experiencia sólida con estándares de calidad muy buenos los resultados evidencian una prevalencia relevante de fibrosis significativa en los grupos estudiados que en torno era al 30% la capacidad de detección de la fibrosis hepática fue similar con ambas ondas y las causas de estudio no validas fueron similares a las reportadas en la literatura internacional y bueno como para terminar y los conceptos que quiero que se lleven nuevamente la progresión de la fibrosis hepática es el parámetro de mayor peso pronóstico en hepatopatías crónicas la biopsia hepática ya no es un patrón de oro para el diagnóstico de esta entidad la elastografía de transición se ha constituido como el método de referencia y mayor aceptación para la valoración de la fibrosis hepática en forma no invasiva esta es la última para terminar es un trabajo muy interesante que os invito a leer de Berniol en el cual lo que hace es ver el potencial que tiene la enfermedad hepática crónica compensada de discriminar grupos de distinto pronóstico y vemos como solo con el fibroscan uno puede saber o predecir la evolución del paciente y como va diferenciando en menos en 9,5 10, 20, 30 y 40 y la sobrevida a 60 meses va bajando notoriamente 95, 85 75 75 o sea es una herramienta que nos dice como va a evolucionar el paciente bueno muchas gracias y eso es lo que pasa voy a tratar de ser breve voy a hablar de muchos conceptos que ya fueron mencionados a lo largo de la jornada en los próximos minutos me voy a referir al manejo práctico del paciente con asitis entonces dentro de las causas de asitis dentro de las etiologías perdón la cirrosis hepática se lleva un 75% dentro de la etiología más frecuente seguida por otras causas ¿sí? patologías relacionadas con la hipertensión mortal con la cardiopatía y otras enfermedades no vinculadas con aumento de la presión mortal como son la carcinomatosis la tuberculosis peritoneal la percutitis y otras etiologías ¿por qué es importante diferenciar entonces las distintas etiologías de la asitis? porque todas tienen distinto pronóstico obviamente y tienen distinta respuesta al tratamiento sobre todo el tratamiento diurético vamos a ver que los pacientes que tienen asitis vinculada al aumento de la presión portal o sea los que tienen asitis relacionada a hipertensión portal van a tener en su mayoría una buena respuesta al tratamiento diurético y las causas que no están vinculadas con hipertensión portal salvo el síndrome nefrótico no tienen buena respuesta a este tipo de tratamiento ¿sí? entonces dentro de la cirrosis o como dijo Josema el nuevo concepto de enfermedad hepática avanzada vemos que hay un gran espectro de pacientes con distinto pronóstico porque en realidad podemos tener pacientes con cirrosis sin todavía desarrollo de hipertensión portal significativa y con una función hepática preservada en la cual se encuentran asintomáticos ¿sí? y que en realidad tienen una buena sobrevida comparable a la población general y ya cuando la enfermedad progresa con desarrollo de más fibrosis ¿sí? con desarrollo de hipertensión portal significativa y clínicamente manifiesta ¿sí? y profundización de la insuficiencia hepática vemos las complicaciones mayores de la cirrosis lo que marcan un punto de inflexión en la historia natural de la enfermedad entonces la citis es junto con la hemorragia valicial y la encefalopatía una de las tres causas más frecuentes de de descompensación de manifestación de la cirrosis descompensada y dentro de la citis tenemos también que diferenciar lo que es la presencia de una citis simple o no complicada y la citis relacionada o asociada a una peritonitis bacteriana espontánea y al síndrome empatorrenal que como vamos a ver tienen distinto pronóstico y distintas sobrevienas entonces repasando un poco la anatomía y la histología normal del eje espleno portal vemos que a nivel del lobulillo hepático vemos los distintos espacios porta con la vena centro lobulillar y los sinusoides hepáticos que es una estructura normal y acá vemos un ejemplo histológico de esta estructura normal a medida que avanza la fibrosis y hay una disrupción a nivel del sinusoidio hepático vemos acá estos tractos azulados que es la presencia de fibrosis se empieza a manifestar entonces las distintas complicaciones vinculadas a la hipertensión portal a la disfunción hepática cuando hay hipertensión portal clínicamente significativa hay una vasodilatación esplánica con desarrollo de bases esofágicas y gastropatía de la hipertensión portal hay una liberación continua de óxido nítrico a nivel sistémico que aumenta esta vasodilatación esplánica y que pone en marcha entonces varios sistemas de compensación que van a llevar a una vasoconstricción con el propósito de aumentar la presión arterial y mantener una hemodinamia aceptable en estos pacientes también estos pacientes empiezan a tener traslocación bacteriana tienen bacteriemias traslocación bacteriana espontánea con peritonitis bacteriana espontánea y las distintas complicaciones entonces repasando rápidamente la fisiopatología de la hipertensión portal la liberación como ya dijimos de óxido nítico que lleva la vasodilatación esplánica con una hipovolemia afectiva esto pone en marcha los mecanismos compensadores con aumento de los sistemas vasoconstrictores antinatriuréticos el sistema relíngio tercine-aldosterona y el sistema nervioso simpático lo que lleva a una reabsorción renal de sodio para lograr una antinatriuresis y esto en realidad es uno de los mecanismos que provoca la ciris también tenemos aumento de los sistemas vasoconstrictores antidiuréticos o la secreción de ADH o vasopresina que lleva a una mayor reabsorción de agua libre que de sodio lo que provoca una antidiuresis y refleja lo que es la citis asociada a la hiponatremia que está en la mayoría de las veces una hiponatremia dilucional esto a su vez los sistemas vasoconstrictores llevan a una vasoconstricción renal y esto precipita un síndrome hepatorrenal que se define por una alteración funcional en la circulación arterial renal con un aumento de la crea mayor de 1,5 la ausencia de otros factores que expliquen la injuria renal como por ejemplo el uso de drogas nefrotóxicas de contrastes o la presencia de una infección estos pacientes por definición no responden a la expansión de volumen con albúmina a las 48 horas y si descartamos aparte alteraciones del sedimento y una nefropatía orgánica de base entonces en el contexto de un paciente con asitis estamos frente a un síndrome hepatorrenal sabemos que hay dos tipos que el tipo 1 es de mayor progresión y peor pronóstico y por eso decimos que en realidad una asitis simple no es igual que una asitis complicada con un síndrome hepatorrenal porque el síndrome hepatorrenal tipo 1 a los 15 días sin tratamiento de una mortalidad cercana al 80% es así que esto es un modelo animal que muestra claramente y gráficamente lo que es la presencia de una hipovascularización a nivel del parenquima renal que luego del tratamiento con ternipresina mejora francamente ¿sí? entonces con respecto al gradiente de presión menos hepática ¿no? y el AES de la hipertensión portal ¿por qué decimos el iceberg de la hipertensión portal? porque cuando nosotros asistimos a las manifestaciones clínicas vinculadas a la hipertensión portal en realidad estamos viendo una hipertensión portal que ya venía siguiente previamente y que se pone de manifiesto por la progresión de la enfermedad el gradiente de presión menos hepática en realidad se define por la resta de lo que es la presión medida en la fena suprahepática libre de la presión encravada ese gradiente define lo que es la hipertensión portal el gradiente normal que un paciente sano va de 0 a 5 centímetros de agua ya cuando es mayor se habla de que hay una hipertensión portal subclínica estos pacientes están cirróticos pero seguramente se encuentren asintomáticos y muchos no conozcan sus condiciones cirróticos cuando la hipertensión portal progresa por aumento de la fibrosis entonces y cuando se hace mayor a 10 es clínicamente significativa ya se ven pacientes con desarrollo de varices estos pacientes si no tienen sangrado también pueden permanecer asintomáticos y ser hallazgos de microscopía de coordinación y ya cuando es mayor a 12 es que se hace clínicamente significativa y manifiesta y que se empiezan a ver a mayor gradiente las diferentes manifestaciones vinculadas a hipertensión portal como son la encefalopatía hepática la citis con peritonitis bacterial espontánea y la hemorragia digestiva alta varicial o por gastropatía de hipertensión portal entonces esto rápidamente para ver la medición del gradiente de presión menos hepática es se aborda por vía transyugular con un balón se deja se llega a través de la suprahepática derecha se mide a nivel de la suprahepática la presión en clava y la presión libre y luego se insufla el balón y se mide la presión enclavada la presión libre traduce lo que es la presión a nivel de las venas suprahepáticas y la enclavada es la presión a nivel sinusoidal que traduce de alguna manera la presión a nivel de la vena porta es así que la diferencia es lo que da el gradiente de presión menos hepática entonces no me voy a detener acá pero repasar un poco lo que son los distintos estadios y las distintas mortalidad con las distintas complicaciones y manifestaciones clínicas y el impacto en la sobrevida de estos pacientes esta es la clasificación de D'Amico que es a 20 años si lo hacemos también un corte menor a 5 años vemos como en esta curva de Kaplan-Meder una curva de sobrevida vemos que la cirrosis compensada tiene esta sobrevida y cuando ya empieza a tener manifestaciones empieza a caer la sobrevida y como decíamos no es lo mismo tener una citis simple que una citis asociada o complicada por la presencia de predeterminitis bacteriana espontánea el síndrome patorenal y ni que la citis refractaria ¿si? bueno ¿por qué es importante todo esto? entonces es porque en realidad nosotros tenemos un paciente con la citis y el paciente con la citis tiene una peor sobrevida marca un punto de inflexión en la historia natural de la enfermedad hepática y en realidad esa sobrevida muchas veces es menor que muchas enfermedades comunes como son las enfermedades cardiovasculares como el CELACV el infarto o otras enfermedades comunes y muchas veces nos tiene que plantear si el paciente no es un candidato a trasplante hepático así sea su primer episodio de descompensación como concepto grande ¿no? rápidamente la clasificación clásica de la citis en grado 1 clínicamente no manifiesta la grado 2 cuando se hace clínicamente manifiesta y el grado 3 la citis tensa ¿si? en un correcto en una correcta anamnesis examen físico y con la con la el análisis del líquido de la citis obtenido a través de la paracentesis tenemos en el 95% de los casos el diagnóstico etiológico de la citis o sea podemos llegar solamente con eso en el paciente sin diagnóstico que es un paciente cirrótico ¿si? ¿a quién le vamos a hacer una paracentesis? ¿a qué paciente es con la citis? bueno indicando un paciente que debuta con una citis ¿si? grado 2 o grado 3 podemos tener que llegar a hacer producción de líquido de la citis en la citis grado 1 bajo guía ecográfica cuando lo hacemos en la evaluación inicial del paciente y ante cualquier episodio de descompensación ¿si? ¿existen contraindicaciones para este para este procedimiento? bueno el tiempo de protormina y el número de plaquetas no constituye en sí una contraindicación para realizar el procedimiento ¿si? el tiempo de protormina en realidad no refleja el verdadero estado de coagulación del paciente cirrótico en realidad refleja el complejo protrombínico pero el cirrótico tiene un disbalance entre las sustancias procoagulantes y anticoagulantes por lo cual muchas veces por ese disbalance estos pacientes con un TP alterado ¿si? tienen en realidad un estado de coagulación normal o incluso un estado de hipertromicidad ¿si? y también se vio que el número de plaquetas estos pacientes con plaquetas bajas incluso con plaquetas que llegan a 20.000 o 19.000 ¿si? el procedimiento tiene las complicaciones en menos del 1% de los casos las complicaciones más tenidas son el hematoma de pared el hemoperitoneo y la punción intestinal por el nitrocar ¿si? pero estas en sí mismo no son contraindicaciones y tampoco está validado el uso de plasma fresco o plaquetas para realizar el procedimiento ¿si? lo que sí es contraindicación absoluta es la presencia de una coagulación intravascular diseminada o una hiperfibrinolisis con diátesis hemorrágica expresada clínicamente por la presencia de hematomas o equimosis tridimensionales entonces la paracentesis ya sabemos este el punto punto de referencia de topografía para realizar el procedimiento dos centímetros por dentro y por arriba de la espina eríaca anterior superior nosotros generalmente en nuestro centro lo hacemos con seldinger multifenestrado para evitar que se tape el momento del procedimiento y tratamos siempre de direccionar el seldinger a nivel del hipogastrio ¿si? porque es la zona más declive donde tenemos más líquido y luego ya con la fuerza de gravedad va a ir drenándose la citis siempre a todo líquido de la citis tenemos que pedirle el recuento de leucocitos totales y el recuento de polimorfos para descartar una PVE silente eso es algo que se solicita de rutina y en realidad el cultivo de líquido de la citis en frascos para aerobios y anaerobios se hace frente a pacientes que sospechamos una complicación infecciosa de líquido de la citis y no lo hacemos de rutina por ejemplo los pacientes que vienen con la citis refractaria que en realidad se vienen a drenar cada 15 cada 20 días no en todos hacemos de forma sistemática el cultivo de líquido de la citis entonces ¿cómo vamos a lograr el máximo rendimiento de este líquido? entonces siempre enviando el recuento de polimorfos nucleares en los casos que en realidad no tenemos diagnóstico etiológico en los casos que obviamente es un cirrótico no conocido no va a aportar mucho más pero en los casos sobre todo que queremos definir la etiología el gradiente albúmino plasma de plasma albúmino de la citis es muy útil sabiendo que con un gradiente la resta no es un cociente el gradiente mayor a 1,1 es vinculado o está vinculado a patologías que generan hipertensión portal con una sensibilidad de un 97% y si este es menor a 1,1 el paciente no tiene hipertensión portal ¿sí? tenemos que para hacer rendir este gradiente que la dosificación de albúmino en suero y en el líquido de la citis se hagan al mismo tiempo y como dijimos en realidad no se hace de forma sistemática la evaculación en frasco de hemocultivos solo en pacientes que sospechamos infección entonces para en estos pacientes como me referí que en realidad tienen tenemos dudas etiológicas un gradiente mayor a 1,1 ¿sí? con unas proteínas totales menor a 25 va a orientar el gramo litro va a orientar a que estamos frente a una cirrosis hepática y cuando las proteínas totales son menores a 15 hay un alto riesgo de peritonitis bacteriana espontánea y esto se explica por el poder de hormonización que tienen las proteínas del líquido de la citis un gaso mayor a 1,1 pero con unas proteínas totales aumentadas orienta hipertensión portal pero possepática sobre todo vinculada a insuficiencia cardíaca a la trombosis de las venas suprapáticas también puede ser hay un 15% de pacientes que tienen una citis mixta ¿sí? la citis por cirrosis hepática asociada a insuficiencia cardíaca ¿sí? y cuando es menor a 1,1 con afectación directa del peritoneo con inflamación estamos hablando de una enfermedad peritoneal con afectación del peritoneo como se ve en las infecciones del mismo o en la citis carcinomatosa y cuando es menor a 25% pero con un gas menor a 1,1 orienta el síndrome nefrótico ¿sí? entonces siempre recordar el recuento de polimorfos la cantidad de albúmina en las proteínas totales es opcional el cultivo y otras mediciones que más que nada sin detenerme nos van a orientar a la etiología de la citis entonces con respecto al manejo el tratamiento de primera línea de la citis en pacientes cirróticos ¿no? es muy importante si el si está la noción de la ingesta de alcohol el cese absoluto del consumo de alcohol ¿sí? ¿por qué? porque los pacientes en realidad con una enfermedad hepática alcohólica cuando cesa el consumo de alcohol ¿sí? mejora la hipertensión portal en forma dramática y los pacientes mejoran de la citis más allá de las otras medidas que tomamos por lo cual debe recomendarse el cese del consumo de alcohol otras entidades etiológicas de la cirrosis que pueden mejorar la citis con el tratamiento específico son sobre todo perdón sobre todo el tratamiento del virus B y el tratamiento de la hepatitis específico del tratamiento de la hepatitis autoinmune ¿sí? el tratamiento específico de estas dos entidades también mejora la citis con respecto a la dieta la restricción sódica tiene que ser de 80 mínimo al día que equivale a 2 gramos de cloruro de sodio por día en realidad la restricción hídrica no está validada tampoco hay estudios que evidencien que la restricción hídrica se tenga que hacer en pacientes con hiponatremia ni tampoco frente a qué niveles de hiponatremia tenemos que empezar a hacer restricción hídrica ni cuánto tiene que tomar pero nosotros y las distintas guías lo que recomiendan es hacer la dieta en todos y la restricción hídrica si la citis se asocia con hiponatremia sobre todo menores a 120 mil equivalentes de sodio en el suelo los diuréticos se recomienda en realidad la terapia dual combinando la espironolactona con el furosemide sobre todo la espironolactona sola se puede utilizar en pacientes ambulatorios con la citis escasa pero en la citis moderada y en la citis refractaria en realidad la mayor remoción del líquido la citis se logra con la terapia dual el furosemide solo no se utiliza y en realidad el furosemide tiene una buena biodisposición disponibilidad bioral por lo cual en realidad el furosemide intravenoso no se utiliza o se trata de no utilizar salvo alguna situación del paciente que lo amenite es importante no dar aines porque los inhibidores de prostaglandinas lo que hacen es que haya más retención de sodio a nivel renal por lo cual disminuye la natriquesis y empeora la citis y en estos pacientes como dijimos debemos considerar en los distintos pacientes obviamente en forma individualizada considerar si el paciente puede ser un potencial candidato a trasplante hepático entonces con respecto al tratamiento de la citis esto ya conocido por todos la dieta hiposódica todos obviamente el tratamiento de la hepatopatía de base en la citis grado 2 la dieta los diuréticos la terapia dual una dosis única por la mañana de espironolactona y furosemide empezando por 100 y 40 manteniendo esta proporción hasta alcanzar dosis máximas de 400 espironolactona y furosemide 160 eso no ha cambiado siempre buscar y tratar de la causa de descompensación no nos tenemos que olvidar que estos pacientes con un estado de hipertromicidad de base por las condiciones de cirróticos en sí también por la probable presencia del ejército de un hepatocarcinoma pueden desarrollar la citis y además siempre pensar en la trombosis portal como causa de agravamiento de la hipertensión portal por lo cual estos pacientes es conveniente que todos se lleven una ecografía con Doppler abdominal y obviamente tratar de una peritentis bacteriana espontánea y otras manifestaciones de descompensación si están presentes asociadas a la citis y en la grado 3 sigue igual la dieta hiposódica con los diuréticos y acá entra en juego las paracentesis que en realidad lo que se recomienda son las paracentesis evacuadoras totales con reposición con albúmina 8 gramos por litro de asitis extraído ¿sí? entonces en realidad a partir de cuando empezamos a reponer hay estudios que dicen que podemos estar tranquilos sin reponer hasta los 5 litros del líquido de asitis extraído pero en realidad nosotros recomendamos que sea a partir del primer litro de asitis extraído lo que hacemos nosotros en el centro de trasplante y con qué objetivo prevenir la difusión hemodinámica y el síndrome de difusión circulatoria por paracentesis que de por sí puede precipitar un síndrome pato-renal bueno la dieta hiposódica entonces por sí sola solamente va a tener el 10% de respuesta de los pacientes el 90% de los pacientes solo la dieta no va a responder va a necesitar la asociación de diuréticos en estos casos va a haber un 90% de respuesta ¿cómo vamos a monitorizar en realidad la respuesta de los diuréticos obviamente con un balance hídrico que es lo que nosotros hacemos generalmente con el peso la medición del peso cada 48 horas la medición de la diuresis y en caso que el paciente no venga bajando de peso lo suficiente que en realidad si hay edemas periféricos nosotros podemos digamos que el paciente baje de peso sin tener un tope muchas veces que más de mil más de un litro más de un kilo de peso no cuando ya los pacientes los edemas se resuelven la dosis en el peso objetivo es entre 500 y 600 miligramos y si en realidad el paciente no viene perdiéndole en ese rango y dudamos que en realidad haya transmisión dietética y no haya cumplimiento de la dieta podemos dosificar la concentración de sodio urinario en 24 horas que en realidad es medio engorroso por la recolección de la muestra pero si es más de 78 milimoles entonces estamos seguros que el paciente no está cumpliendo la dieta y otro índice que es mucho más fácil es la concentración de sodio en una muestra hidrada de harina sobre el potasio en plasma que si esa relación es mayor a uno también orienta a que el paciente no está cumpliendo la dieta ¿sí? entonces 90% de los pacientes van a responder 10% no van a tener respuesta a la combinación terapéutica de la dieta y los diuréticos entonces podemos estar presente frente a una citis refractaria antes de catalogar una citis como refractaria debemos valorar las causas de no respuesta al tratamiento la ingesta de sodio es la principal el uso de inhibidores de prostaglandinas como los AINE el uso de IECA también el alcoholismo activo ¿sí? la infección en curso y el injerto de un hepatocarsinoma ¿sí? cuando descartamos esas causas ¿cómo podemos definir entonces? decir que estamos frente a una citis refractaria es aquella entonces que no responde a la dieta de restricción sódica y dosis máxima de diuréticos o sea espironolactona 400 y furosemide 160 o recurre rápidamente luego de la paracentesis terapéutica dentro de esto reconocemos los dos grupos clásicos ¿no? la citis refractaria de diuréticos que representa un 20% y la resistencia de diuréticos que en realidad es que debemos suspender la terapéutica debido a las complicaciones de los diuréticos sea la injuria renal por hipogolemia la hiperpotasemia la hiponatremia menor a 120 la CREA mayor a 2 que son situaciones en las cuales debemos suspender la terapia diurética entonces la duración del tratamiento para decir que es una citis refractaria a dosis máxima es al menos mantener una semana con la ingesta de sodio y las dosis máximas de diurético la pérdida de peso que sea menor de 800 en 4 días y la recurrencia precoz de la represión de la citis gradozo 3 o 4 semanas de la última paracentesis evacuadora total entonces en estos pacientes debemos hacer paracentesis evacuadora total con expansión plasmática de la lúmina como ya fue mencionado y terapia de segunda línea determinados pacientes en pacientes seleccionados se puede colocar un dispositivo un estén transyugular intrapático portosistémico que esto mejora la hipertensión portal porque lo que sucede es a través del mismo abordaje del mismo procedimiento para medir el gradiente en ese procedimiento se puede colocar el estén se aborda la vela suprapática derecha y se coloca un estén que une la vena suprapática que drena en la cava inferior y la une a la circulación portal o sea es un yun sistémico portal y esto degravita lo que es la hipertensión portal esto mejora la citis la suele hacer respondedora de uréticos pero tiene riesgo de encefalopatía y de disfunción cardíaca derecha o sea es en determinados escenarios clínicos y obviamente considerar siempre el trasplante hepático en estos pacientes porque estos pacientes por la peor sobrevida a 5 años los pacientes que son sometidos al trasplante hepático la sobrevida a 5 años luego sometidas al trasplante va a ser mucho mayor que si permanecen sin trasplante y algo que quiero transmitir es el uso de beta bloqueantes en estos pacientes se ve que los beta bloqueantes en los pacientes con asitis refractaria o incluso en escenarios en los cuales los pacientes presentan un profundo deterioro hemodinámico con los pacientes que tienen P.A. que empiezan a tener injuria renal por hipovolemia vemos que el uso de beta bloqueantes en este estudio en el estudio prospectivo de 151 pacientes los pacientes que fueron tratados con beta bloqueantes la sobrevida cayó de 20% de 20 meses perdón a 5 meses en los pacientes tratados con beta bloqueantes con una P clínicamente estadísticamente significativa entonces como conclusión el uso de beta bloqueantes se asocia a una peor sobrevida en pacientes con asitis refractaria esto sugiere que los beta bloqueantes deben estar contraindicados en este escenario también con el mismo propósito el uso de inhibidoras de la enzima convertidora de geotensina y los antagonistas de los receptores de geotensina al ser deleterios y bajar la presión arterial en estos pacientes también deben evitarse en este escenario y en pacientes también que no tienen asitis refractaria pero que vemos que vienen hipotensos que están hiperdinámicos y que lo que refleja en realidad es el deterioro progresivo de la hemodinámica del paciente cirrótico con la enfermedad hepática avanzada entonces para llevarse a casa importante siempre recomendar el consumo de alcohol porque el paciente puede mejorar ampliamente y muchos pacientes pueden salir de lista de espera una vez que logran la abstinencia por mejoría de las manifestaciones de la hipertensión portable y mejoría de la función hepática el tratamiento específico en ciertas etiologías sobre todo la hepatitis B y la hepatitis autoinmune la dieta con restricción sódica y la terapia biolética dual siempre ojo tener cuidado con el uso de AINES PETA bloqueantes y ECA y ARA2 las paracentrisis evacuadoras terapéuticas con reposición de albúmina 8 gramos por litro de asitis recomendamos nosotros que sea a partir del primer litro de asitis evacuada estos pacientes siempre considerarlos tenerlos en mente de ser posibles candidatos para trasplante hepático y considerar TIPS en pacientes seleccionados muchas gracias gracias